Bienvenidos a este vídeo donde estaremos viendo los pros y los contras de estos materiales restaurativos que es la amalgama y la resina. Esto es un tema de debate entre odontólogos tanto recién egresados como ya con experiencia para el uso de estos en la operatoria dental. Y comenzamos con la amalgama, este es un material que ya muchos conocemos ya que este ya se ha implementado durante muchos años y comencemos. Vamos a empezar con los pros de la amalgama, para empezar es un material que dura muchos años, puede durar 10, 15, 20 años e incluso toda la vida dependiendo de la persona, del cuidado que tenga con sus dientes y también del profesionista que haya aplicado ese tratamiento. Es de menor costo relativamente en comparación con otros tratamientos dentales y presenta mayor resistencia al desgaste, tanto a la oclusión como a las fuerzas aplicadas dentro de la boca. Ahora vamos con los contras de la amalgama, para empezar no son nada estéticas, muchas veces hemos visto a personas que se rían o hablan y abren mucho la boca y podemos llegar a observar las amalgamas. Incluso se pudiera llegar a confundir que son caries muy avanzadas o muy grandes. También contaminan mucho el agua, porque el mercurio no se le da un buen tratamiento a los desechos de este. Entonces en muchos consultorios ya no se utiliza lo que es la amalgama. También se produce lo que es un mayor desgaste dental, es decir, en la operatoria dental para poder aplicar una amalgama se tiene que hacer un mayor desgaste en la superficie del esmalte para que ésta tenga una mayor adherencia, es decir, desgastamos más tejido sano para poner la amalgama. Otros de los contras de las amalgamas es que son de uso exclusivo en dientes anteriores, en lo que son los premolares y los molares. En esto no se pueden aplicar en lo que son los dientes anteriores como los incisivos o los caninos. También impide ver si hay filtración de bacterias, ya que muchas veces las amalgamas no son bien colocadas o ya han tenido cierta filtración y hasta que se quita la amalgama es cuando nos damos cuenta de que el diente ya está muy dañado y se requieren de endodoncias y un retratamiento para poder restaurar el diente. Y ahora vamos con la resina azul también conocida como composite. Las resinas, los pros, es que es un material mucho más estético. Este se puede acoplar a las diferentes tonalidades del diente y también es un menor desgaste en la superficie dental. En la operatoria dental simplemente vas a desgastar la zona que se requiera. También este es en uso de dientes anteriores y posteriores. Se puede aplicar en molares, premolares, caninos e incisivos. También tiene una baja conductividad térmica. Ahora vamos con los contras de las resinas. Para empezar es un tratamiento más caro que a comparación de la amalgama. El tiempo de duración de este es de 5 a 6 años, es decir, cada 5 a 6 años tenemos que estar checando y cambiando este tratamiento, ya que puede haber microfiltración, lo que puede llegarse a dar problemas más grandes. También hay un mayor desgaste por la masticación. No tiene la misma resistencia que lo que es la amalgama. También son más propensas a caries secundarias. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay una mancha ahí, entonces quiere indicar que hay una caries. También son propensas a la sensibilidad de la pulpa y la irritación postoperatoria. Y como conclusiones, el paciente juega un papel muy importante en el éxito y el fracaso de una restauración, que tenga buena higiene oral y que se esté checando adecuadamente a su tiempo. También hemos escuchado mucho el mito de que el mercurio o la amalgama nos produce problemas en la salud. Y no es así, ya que el mercurio presente en las amalgamas no es problema, ya que es en muy bajas cantidades, no le causa problemas a la salud, pero sí al medio ambiente. Y también, y lo más importante, es que no existe un material ideal para restaurar todos los dientes por igual. Quiere decir que ya dependerá mucho del operador, en este caso del odontólogo, si decide implementarlo en su consultorio o no, y el tratamiento que decida el paciente, si está dispuesto a pagar por una amalgama o por una resina. Hay que explicarle los pros y los contras de estas dos, y pues si el paciente decidirá, o también el odontólogo si quiere trabajar con estos materiales. Y gracias por ver este video, suscríbanse para más contenido, denle like y clica la campanita para que cada que suba un video, les notifique. Gracias.